La exposición se llama Luz en Movimiento, surgió de juegos, de ponerme a jugar con patrones de moiré, entonces me intrigó y de repente se me ocurrió que usando un efecto el paralaje podría ser unos cuadros fijos que se movieran cuando la gente camina enfrente de ellos. Entonces una primera versión de la exposición que se expuso debe haber sido en el 2006 en el Instituto de Ciencias Nucleares en México y de ahí la llevé a Universum. Y entonces hice otra versión de la exposición chiquita para tener en el campus Morelos de la UNAM y esa ha itinerado por muchos institutos, plazas públicas, escuelas y este año lleva mucho tiempo itinerando por la zona oriente del Estado de México, yendo por una serie de pueblitos, Cuitzingo, Atlautla, ahora está en Ecatzingo. La idea de la exposición es aprovechar este efecto para ilustrar conceptos de física ondulatoria, entonces ilustra desde el movimiento de un oscilador, cómo se acoplan osciladores para dar origen a ondas, cuáles son los atributos de las ondas, cómo se propagan, cuáles son los principios básicos de propagación, cómo interfieren, cómo se refractan, cómo se difractan, cómo radían un electrón en un átomo y tiene cosas que son muy elementales que pueden apreciar los niños de preescolar y de primaria y tiene cosas sofisticadas que les cuesta trabajo encontrar a mis alumnos de doctorado. Entonces tiene para que la gente se divierta viéndola y pueda aprender a todos los niveles. Es común ver a los niños que se paran enfrente de un cuadro, a los adultos y empiezan a moverse así nada más para apreciar el movimiento y apreciar en distintas velocidades los efectos que pretendo que capturen y que entiendan el proceso. Hoy estamos en la comunidad de Catzingo, se trajo la exposición, se instaló en el auditorio del municipio, se instaló junto con una exposición de arte, de pintura y con una exposición de instrumentos prehistánicos y se ha venido promoviendo. Estas tres exposiciones han tinderado por varios lugares dentro de la zona oriente. No hay un museo de ciencia en la región, sería fantástico que lo hubiera, pero están llevando la ciencia a las distintas sedes que se prestan con limitaciones algunas pero con mucho entusiasmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!